Que apresan a Dillon Baby tras caso de la menor en San Cristóbal y falsificación de cédula. Por fin cayó el vestido. Por fin, yo pensé que... Dice aquí pues que el exponente de música urbana, no sé de dónde, pues fue apresado hoy martes tras ser implicado con una menor de edad y falsificar la cédula de Masha. Este arresto surge luego de la denuncia que realizó el periodista Ramón Tolentino sobre falsificación de documentos a menor de edad en el programa Esto no es radio. Ahí vemos la imagen, ¿verdad? La única imagen que tenemos, constancia del diario de último minuto, del apresamiento de Dillon Baby. Por fin. Dale aquí, ven, ven, ven. Llega donde me ven. Aquí dice artista urbano, ¿verdad? Aparte de, ¿cómo es que hace? La muerca. Ah, no es así, no es así. Aparte de eso, por favor. Por favor, venga, va a haber dinero. Aquí vemos, todas las personas que estamos aquí, dinero, es que me corré una canción de Dillon Baby, y aquí vamos. Dinero, y que vamos a corearla. Yo soy dominicano, 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 dominicano. Dominicano, dominicano, dominicano. Continúa, continúa, continúa. Dominicano y tigueron, dominicano y tigueron. Ya, cállate. Otra más. Otra más. No, porque ustedes. Dos, dos, tres, dos. Sí, ay, Angel. Entonces. Victoria, 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 Victoria. Y ya es una canción. Ya es una canción. Victoria, Victoria, Victoria. Ya, ya, ya. Mira. Tenemos, tenemos que ser cuidadosos con eso. Quiero saber a qué le llamamos artista, porque arte es una palabra muy fina. Estas personas que se dedican, por ejemplo, la vida le cambió, son productos de las redes sociales que saltan hacia allá, pero ya que lo llamemos artista, para mí, se considera una falta de respeto. Usted le puede llamar a ese joven como usted quiera, porque de ese joven yo no conozco nada. ¿Undale un cuento? No, no te puedo decir eso tampoco. No conozco nada que no sea eso precisamente. Una vez que, no sé si fue a la mamá o a la abuela que le iba a dar el golpe, después un asunto, no sé, a la mamá o a la abuela, no sé, un asunto después de un arma de fuego ilegal, que Tolentino le puso el reloj par de veces, ya. Y eso, y la mueca, es lo único que se conoce. Y ya eso es un artista, eh. Vea. No sé cómo es que le hace. Ya, artista. No, señor, vamos a acabar con esta vaina, vamos a acabar con estos relajos, porque a veces nosotros, los medios de comunicación, nos hacemos eco de estos, de estos monstruos, que al fin y al cabo después se vuelven, eh, indestructible, y que nosotros mismos llegamos a ser víctimas de ellos. Yo soy de los que apelo, y lo he dicho aquí muchísimas veces, vamos a castigar a Dillon Baby como vamos a castigar de cacha. Yaelin no, porque ustedes saben lo que le he dicho de Yaelin. Bueno. Bueno, tú sabes que es realmente, eso lo hemos hablado ya varias veces aquí, desde el caso de Dillon Baby, de que imagínate, eh, personas, personajes como Dillon Baby, se meten a la música y al entretenimiento, y se han llamado artistas o influencers, imagínate, deja mucho que decirle a una sociedad que realmente ha perdido los valores. Eso es, eso es algo que yo, yo al principio no, no lo entendía, ni todavía no lo entiendo. realmente me había quedado como en el aire, al ver que esta gente estaba haciendo lo que yo quería, la menor, el nacha, saliendo en video picante, yendo a cantar en discoteca, con una cédula falsa, y nadie decía nada. Yo me quedé, yo dije, es verdad que esta gente va a hacer todo eso, y la autoridad en este país no le van a prestar atención, ¿me entiendes? Yo me quedé, yo dije, no, pero de aquí, de aquí lo que hay que seguir, le cobro entonces, porque ni las autoridades, están prestandole atención, y qué bueno que ya se está tomando cartas en el asunto, y ya Dillon Baby está preso, el caso de la menor, de qué menor, no sé de qué menor de San Cristóbal, porque ellos hablan, pues yo me imagino que la menor es macha, que por eso es la que tiene. Ella no es de Contanza. Ella es de Contanza, pero que ella se indica de San Cristóbal, no sé, no sé. Mírenlo aquí, men, si me puedo enfocar, definición de artista, artista, una persona que cultiva algunas de las bellas artes, ¿cuál cultiva ese joven? ¿Cuál? Es que yo he dicho aquí, ¿qué puede decir la palabra tecato? Y los bebés junto a las personas, personas dotadas de la capacidad o de la habilidad necesaria para alguna de las bellas artes. Entonces, aparte de la mueca, ¿cómo es? ¿Eso es arte? ¿Dónde está y pinta y pinta en el asado? Es que no tiene letra, porque él tiró, cuando ese se pegó en las redes sociales, era toda esta dicción de Kiriki, como Kiriki, todo lo dijo que quedó, lo dijo que tiraba el Sian de Kiriki, y de Kiriki, y de Kiriki, y eso es un disco, y al otro salió, salió un tío único nuevo, y de Kiriki, y de nuevo, y como trabaja, como trabaja, y de Kiriki, y de Kiriki, y dámelo, ¿me entiendes? O sea, es algo como que este país, no entiende. Así es la otra tipa, que salió diciendo, el mensaje de la policía, es otra que debe de estar presa, hace rato, la ratrera, esa vez, que yo la ve con esto, y que ella quiera, se deberá de estar presa, también presa. Yo creo que no la pueden tener presa, porque es un deseo, lo hemos dicho aquí, yo tengo derecho, como ciudadano portador de cédula, a que Luis Abinader, no, no, es que aquí ella cogió, el logo de la institución, y di un mensaje falso. eso no fue una parodia, porque ella no trabaja, en comedia ni nada, eso es una ratrería, esa muchacha, hasta que no la agarren, y la tranquen, como yo quiero que la tranquen, no me da pique, no hay rey de consecuencia, aquí no hay rey de consecuencia.